¿Empezamos? Vale, pues nada, antes de nada la bienvenida a todos y todas que nos estáis acompañando en este día tan desapacible. Es un poco extraño para nosotros porque normalmente no solemos hacer un acto en lunes, pero bueno, hemos aprovechado que andaba por aquí el amigo Prunetti y hemos dicho, esto no se puede perder. Entonces nada, lo dicho, gracias por estar aquí acompañándonos. En un día tan desapacible, casi tan desapacible como la realidad actual de la clase obrera, pero bueno, con la compañía seguro que lo vamos a pasar bien. Entonces nada, estamos aquí para presentar el libro de Prunetti, de Alberto Prunetti, no solo a Mianto, sino para hablar un poco de su obra. Y estamos también con Antonio Ruz y Eugenia Martín, que son dos de las personas más implicadas en la lucha contra el amianto y de las cuales os hablaremos un poquito. Entonces, bueno, estamos en la Fundación Anselmo Lorenzo, estamos encantadísimos de que en esta semana que se ha acogido el Alberto para presentar sus libros por España, que va a ser maratoniana, uno de los sitios que hayas cogido para hacerlo aquí en Madrid sea precisamente nuestra sede, la sede de la Fundación Anselmo Lorenzo. Porque realmente es un libro que a nosotros nos llegó muy dentro. De alguna manera necesitábamos, necesitábamos que se nos recordase que la clase obrera sigue viva y sigue coleando. Lo vemos, lo vemos todos los días, el poco espacio que nos dejan los medios, pero bueno, que nos lo recuerden por medio de la narrativa es interesante. Entonces, tenemos que agradecer también a Dani de Hoja de Lata el haber posibilitado el acto y además tener un catálogo tan interesante y tan nutritivo. Puestos a recomendar, yo no sé si habéis leído GB84, que es otro de los libros que nos ha pegado y muy muy fuerte. Sorprende ver cómo desde la narrativa se puede contar una historia o un conflicto obrero mucho mejor que con crónicas periodísticas o reportajes televisivos. Envuelto en una especie de celofán de novela negra, tal y como cuenta el conflicto minero, la guerra sucia de Thatcher contra los sindicatos es brutal. Era simplemente por hacer una recomendación porque el catálogo de Hoja de Lata es extenso y muy muy interesante. Entonces, bueno, venimos aquí básicamente a hablar con Alberto, con Antonio y con Eugenia. Y bueno, pues Alberto, la verdad es que no conocíamos mucho de él. Empezamos a leer cosas que nos interesaron mucho en medios cercanos, como el salto diario, como la marea. Ya empezamos a decir, joder, aquí hay alguien que está diciendo cosas interesantes. Que por cierto, puestos a hablar un poco de todo, sabéis que este fin de semana, 20N, fecha simbólica para la ultraderecha, bueno, pues tanto el salto diario como la marea, como algún otro medio cercano, han sido atacados y han petado sus webs. Entonces, eso nos da un poco la idea de lo que está ocurriendo, por qué precisamente se ataca a estos medios, no es casual, y por qué la necesidad de apoyarlos. Porque, desde luego, si no hubiera sido por medios como la marea del salto y otros similares, pues posiblemente no hubiéramos conocido a Antonio Prunetti, Uy, Antonio, Alberto Prunetti y su obra hubiera costado mucho más, ¿no? Entonces, vaya desde aquí también un recordatorio para lo que están pasando los compañeros y compañeras de la marea y el salto. Ojalá se restituya pronto las webs y podamos seguir disfrutando de una prensa libre y no domesticada. ¿Vale? Entonces, bueno, Alberto escribe a Mianto hace unos años. Nosotros cuando ya, después de lo que habíamos leído en la prensa, decimos, joder, aquí hay algo muy, muy interesante que está contando nuestras historias, que está contando nuestras vidas. Una literatura en la que nos sentimos representados, ¿no? Supongo que a estas alturas, porque a Mianto tiene ya bastantes meses de publicado, sabéis un poco de qué va. A Mianto cuenta la historia de Renato, el padre de Alberto, un obrero, un profesional cualificado, orgulloso de su trabajo y de su oficio, un obrero representante de la clase obrera clásica, industrial, esa clase obrera que está en fase de desaparición, o eso nos quieren decir, ¿no? Aunque estos días estamos viendo en los medios como si está en fase de desaparición, desde luego sigue peleando. Lo estamos viendo en la lucha por el convenio del metal en Cádiz, lo hemos visto hace unos meses en la pelea de Tuabcex en Vizcaya, y son solo unos ejemplos, hay muchos más, aunque no aparezcan en los medios, que de hecho cuesta bastante que aparezcan. Entonces, de alguna manera, era una novela en la que nos sentíamos reflejados, ¿no? Quienes venimos de entornos similares, con familias parecidas. El libro no solo cuenta la historia de su padre, de hecho, es más la historia de su familia, evidentemente su padre, pero de su familia y de una realidad concreta, la realidad de clase obrera. Poco después, ha publicado otro libro muy interesante también, 108 metros, que además supone un contrapunto y un complemento perfectos, porque si el primero contaba la historia de un obrero, de un obrero industrial orgulloso de su oficio, de alguna manera este supone, es un contrapunto, ¿no? Cuenta su propia historia, hijos de esa clase obrera con una serie de condiciones, adquiridas tras años de lucha, que como decimos, está en fase de desaparición, o eso quieren hacernos creer. Y de alguna manera, como la nueva clase trabajadora, que sigue ahí, pues de alguna manera ha perdido esas referencias y tiene que buscarse la vida en trabajos ultra precarios, super explotados, y él nos cuenta ahí un poco sus vivencias de una manera, además, muy divertida, que eso siempre se agradece, ¿no? Creo haberte leído en algún sitio que si no te puede reír no es tu revolución, ¿no? Pues algo de eso hay, contar nuestra realidad, también nuestras miserias, pero de una forma divertida. Entonces, narra su paso por el Reino Unido buscándose la vida con actividades de lo más rocandolescas. Bueno, desde Pizzeros, Limpiador de Báteres, ¿no? Creo que suponen un contrapunto. Estamos esperando ya la tercera parte de la trilogía, suponemos que la publicará Hoja de Lata, esperemos, ¿no? Entonces, bueno, Alberto supone, nos da la sensación de que hay un cierto resurgir de literatura de clase obrera, literatura obrera en toda Europa, o por lo menos en la Europa Mediterránea, que es la que conocemos, ¿no? La más cercana, conocemos todo, pero la más cercana a nuestra historia, a nuestras vivencias. Entonces, hay una serie de autores muy interesantes en Francia, Nicolas Mathieu, Joseph Pontus, Chalandón, bueno, Chalandón no sé si es francés o belga, aquí en España Isaac Rosa, Alberto Torres con Javier, si no lo conocéis también os lo recomendamos, incluso fuera de la narrativa, se ha publicado hace poquito un libro de poesía que a mí es otra de las cosas que me ha tocado muy fuerte, Servicio de la Bandería, Premio Hiperión del año pasado, yo no sé si lo conocéis, Begoña Rueda es la autora, y si no la conocéis os la recomiendo. De alguna manera une sus vivencias personales de los estragos de la pandemia, ella trabaja en el Servicio de la Bandería del Hospital de la Bahía de Cádiz con un componente muy fuerte de clase. Puede parecer sutil, pero tiene una carga de profundidad muy interesante. Y bueno, precisamente esa narrativa viene complementada, curiosamente, o a mí me da la sensación, con lo que se está haciendo en el cine últimamente. Bueno, Ken Loach lleva haciéndolo mucho tiempo, pero aquí en España, pues Fernando León de Aranoa con algunas de sus películas, o, ¿cómo se llamaba este hombre? López Carrasco, que es el autor del documental, el director del documental que ha ganado el premio Goya el año pasado, el año del descubrimiento también, ¿no? Entonces, nos da la sensación, yo no sé si fruto de esas crisis económicas sucesivas que venimos padeciendo, como que hay un cierto resurgir de literatura de clase obrera. Literatura obrera. Y además, lo que nos parece más interesante de todo ello es que no la escribe gente externa, ni intelectuales externos a esa clase trabajadora, sino que son los propios trabajadores, los propios obreros y obreras, los hijos de la clase trabajadora, los que cuentan sus vivencias, que es lo más importante. No hay nadie desde fuera con un paternalismo que nos diga cómo nos sentimos, ¿no? Ojo, con nuestras luces y con nuestras sombras y con nuestras miserias, que también, joder, pues es lo que hay, ¿no? Pero es lo que nos ayuda también a reconocernos como parte de esa clase obrera. Y además, todo esto es muy necesario, es muy importante como herramienta para pelear con ese mantra con el que nos machacan continuamente o nos han estado machacando continuamente diciendo que la clase obrera ya no existe, que todos somos clase media. Hace unos años parecía que todos éramos inversores en la bolsa, ¿no? Era la hostia. Fueras por donde fueras, compañeros y compañeras tuyas decían, no, invertí y tal, todos éramos clase media y pequeños inversores. Entonces, claro, llegó el 2008, la crisis, nos dio una opción que te cagas y ahora con la pandemia, pues otro, ¿no? Y claro, da la casualidad de que esa clase obrera que dicen que no existe, puede haber mutado, puede tener formas diferentes, pero sigue reapareciendo. Y nos damos cuenta de que los trabajadores y trabajadoras esenciales que han seguido manteniendo un poco todo en pie para que esto no se vaya a la mierda, pues es la gente que siempre ha estado ahí, cajeras de supermercado, las limpiadoras, los trabajadores y trabajadoras de la sanidad. Es decir, por eso mismo, literatura como la que hace Alberto y otros que hemos mencionado aquí es tan necesaria, ¿vale? Que cuenten eso, aquello que es nuestro día a día, con lo que nos sentimos reflejados y reflejadas, ¿no? Y por unirlo con Antonio y con Eugenia, claro, una de las cosas que vemos continuamente en nuestros centros de trabajo es las enfermedades profesionales, y más con la precariedad actual, las enfermedades profesionales, los accidentes laborales, y precisamente una de las cosas que narra Alberto en su primer libro es cómo su padre, ese obrero orgulloso de su oficio, pues acaba falleciendo por consecuencias del amianto. Y precisamente para hablarnos de las consecuencias del amianto, tenemos a dos personas aquí muy implicadas en la lucha contra sus efectos y por la erradicación. Entonces está con nosotros Antonio Rus, que es delegado de Solidaridad Obrera en el Metro, en el Metro de Madrid, y es especialista en los efectos del amianto, y forma parte de una plataforma, bueno, el grupo de la erradicación, la ley integral del amianto, ¿no? Para reconocer los efectos y ayudar a las víctimas y que se reconozca. Y tenemos también, muy importante, Eugenia Martín, que es la viuda de Julián Martín Rebate, que fue uno de los primeros, hay un cierto baile de cifras hay, que fue uno de los primeros fallecidos por amianto en el Metro de Madrid. Y la compañera ha sido un puntal a la hora de levantar esto y empezar a menear todo el asunto y hacer visible la lucha contra el amianto, los efectos, y bueno, por lo menos, enfrentar a aquellos que no quieren reconocer una realidad que, aunque incómoda, está ahí. Entonces yo, por mi parte, nada más, voy a darles paso a ellos. Luego, si queréis, dejamos un turno de palabras abierto para aquellas aportaciones que queráis hacer o aquellas preguntas que queráis hacerles a los ponentes. Disculpe, me saco la mascarilla, si no, no se entiende nada porque ya no hablo muy bien en castellano. Una cosita para vuestra tranquilidad. El live que está en el salón está continuamente en renovación, ¿vale? Le pido un poco de paciencia porque no es fácil para mí hablar en castellano. Yo no hablaba ningún idioma extranjero a la etapa de los 28, porque nunca me encontré antes al exterior. Me fui la primera vez en Inglaterra como un migrante o un migrante económico. Y luego quisiera aprender todos los idiomas, pero no es posible. Entonces ya es mucho para mí encontrarme acá con vosotros. Hablo una mezcla de italiano, argentino, argentino, una babel, y le pido de ayudarme a comprenderme un poco. Me encanta estar en un lugar anarquista. Era un tema generacional. Es así cuando se habla de los... Han hablado muchísimo para explicar la crisis económica y el precariado, de ponerlo no como un tema de clase, sino como un problema de generaciones. Decía antes que cuando empezó toda esta duda sobre el precariado laboral de los jóvenes, que el problema era que los parentes tenían demasiado derechos. Así decían en Italia. Que si vos trabajas, haces una vida de mierda, no son culpables los dueños, los patrones. Son culpables tus parentes porque tenían demasiados derechos en los años 70, demasiado sindicatos. Esta retórica tóxica del periodismo de hace 20 años me impulsó a escribir esto porque yo sabía que... Me acordaba que mi padre volviera desde su trabajo con heridas de sangre porque era un soldador y las chispas le foraban el mono azul y dejaba impruenta en su carne. Esta idea era la base de mi idea de narrativa, de escribir sobre un tema generacional pero volverlo en algo de clase y no hablar mucho de política sino hablar mucho del cuerpo. La idea principal era el cuerpo de mi padre. El tema del cuerpo es algo que es muy fuerte en el feminismo de hoy de partir escribir pensar a partir de tu propio cuerpo. Eso era algo que me parecía muy muy importante y se podría utilizar en una narrativa obrera. ¿Por qué una narrativa obrera? ¿Por qué en los años 90 nos decían que nosotros teníamos vergüenza de ser hijos e hijas de obreros? No había más eran los años de la victoria del neoliberalismo y todo lo que tenía que ver con los obreros era algo del 900 del pasado y no había no había orgullo y también el tema del imaginario era el imaginario obrero era algo muy muy olvidado y algo que tenía que ver con el pasado y era algo también muy triste. Toda la narrativa italiana lamentablemente en los 70 en Italia era un periodo de conflictos sociales muy fuertes maravillosos pero la narrativa de estos años gran parte de esta narrativa la hicieron intelectuales progresistas simpáticos pero todos eran hombres todos eran burgueses compañeros pero que no no eran nacidos en la clase obrera y la describían como algo muy triste muy repetitivo el trabajo a la línea muy tenía siempre que ver con el tema de la alienación como si en nuestra vida no había nada de bueno solo erábamos una función en un esquema ideológico de izquierda donde nosotros somos los los explotados los intelectuales compañeros son los que nos salvan de nuestros trabajos y no es así para mí y por eso tenía estas ganas de escribir algo y me ayudó muchísimo tengo que decirlo el imaginario del Reino Unido en idioma inglés desde las películas de Ken Loach hasta obra de narrativa que cuando yo me fui a vivir en Inglaterra como emigrante empecé a leer historia y cuando encontraba historia como que hablaban de de la working class británica y lo hacían con sus palabras con su entusiasmo con su alegría también a mí eso me ayudó a desarrollar una idea de una nueva idea de orgullo obrero y así lo que pasó también había un trauma y yo estaba luego de la muerte de mi padre y yo estaba desarrollando este trauma y no era fácil no era fácil porque yo no lograba encontrar las palabras para contar a mí mismo esta historia y lo que pasa es que he tenido que convencerme antes y luego mi mamá a ayudarme a escribir esta historia y también mi mamá no quisiera que yo escribiera porque me decía nosotros no somos nadie la historia la gente como nosotros no es así importante por qué contarla ¿no? entonces no fue algo fácil también cuando yo traté de proponer esta novela memoria ensayo porque es difícil catalogarlo es algo que está tiene línea de fuga muy distinta cuando yo traté de proponerlo a editoriales italianas me dijeron siempre no, no, no es interesante tenía dos distintas réplicas desde las editoriales una era que había demasiada ¿cómo se dice? rabia 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 ok rabia la otra es que la oficina del marketing de la casa editorial no daba señales positivos sobre la historia de un obrero que muere de cáncer era una mierda ¿no? y yo tenía también la duda que esta fuera una historia muy personal que fue como un acto de narcisismo porque hablar de vosotros de sí mismos cuando vos sales de un contexto obrero hablar de ti mismo es algo que no es tan bueno si tú hablas mucho de vos te dicen quédate en tu lugar que piensas que sos vos porque hablas de ti mismo es distinto si sos una persona de clase media creo que sea más ordinario de hablar mucho de tus historias pero lo que yo me tenía yo esto lo tenía bien presente y he buscado hacer algo distinto de lo storytelling de mis hechos personales yo he tratado de juntar la historia de un nadie como mi padre con la historia de una clase con la historia de una generación con la historia de una clase de un país también este era el desafío que era necesario intentar y lo más interesante para mí es que cuando yo me voy ahora porque el libro está traducido en distintos idiomas donde me voy todo el mundo mucha gente me dice esta es también mi historia eso es muy interesante es una prueba también que la clase obrera es algo internacional porque si te vas en Grecia o en Inglaterra te dicen la misma cosa eso quiere decir que realmente somos tenemos algo de internacional por suerte claro no era algo así fácil he seguido con 108 metros donde me di cuenta que este tema del trabajo era muy importante y que la clase obrera pero real de hoy es muy distinta de la clase obrera de hoy es muy distinta desde la clase obrera de mi padre porque el tema de amianto es realmente eso de un hombre con el mono azul y las manos sucias de graso y la realidad y la realidad del trabajo de hoy es muy muy distinta porque es verdad que siguen existiendo obreros metalmecánicos lo hablamos luego cuando hablamos de esto pero la realidad es que de hoy y muchas la clase obrera de hoy es muy distinta yo he trabajado por diez años en restaurantes o siendo limpiador o haciendo distintos trabajos y muchas veces tenía la mano limpia porque limpiaba limpiando te hace sucio eso es el problema y la clase de obrera de hoy es una clase donde hay muchas más mujeres donde hay muchos migrantes es una clase que es realmente internacional porque se mueve desde un país a un otro y hace trabajos que son pagados muy mal y que son los que se llaman los esenciales como dicen en Inglaterra lo llaman dirty dangers and demanding que son sucios peligrosos y cansadores exigentes me encantaría me encantaba contar esta nueva clase obrera internacional lo he hecho desde el punto de vista de mi propia historia y la realidad es que mi experiencia de la clase obrera es solo algo muy particular y la clase obrera por suerte es mucho más grande que lo que mi experiencia puede contar hay hay muchas historias de clase obrera que no tienen nada que ver con mi historia personal y por eso también con unos amigos de una editorial muy chica pero buena bonita de Roma que se llama Alegra hemos hecho esta serie editorial que se llama Working Class donde estamos tratando de publicar historias de la nueva clase obrera y también de dejar espacio a historias muy distintas de Amianto porque realmente queremos hablar también de historias de mujeres obreras hemos publicado un libro muy interesante que se llama Filla de una Vestalla Blue que la historia es un poco como Amianto pero es la historia de una mujer que trabaja en el textil haciendo pantalones contada desde el punto de vista de la hija y luego hemos conseguido publicar en la misma serie editorial Tea Rooms que todo el mundo acá conoce pero no era traducida a la novela en italiano y la hemos traducida porque el tema de la restauración me encanta y en Italia el sector donde trabaja muchísima gente pero los inmigrantes mujeres joven es un trabajo de mierda sin derechos sin horas turnos de 10 horas pagados casi nadie en negro casi en gris y no hay no hay historia que cuenten estos trabajos somos invisibles el trabajo más cuando un trabajo es muy importante lo van a invisibilizar este es un problema siempre pasó así el mismo George joven cuando se fue en el norte de Inglaterra a escribir la historia de los mineros decía que él no lograba ver los mineros donde están estos mineros del norte de Inglaterra él él lo sabe donde están no 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 lo puedes ver porque están bajo tu están bajo tu tu culo él dice ¿no? están sobre la tierra están trabajando están realmente están empujando tu treno porque con el carbón es un ejemplo que nosotros todos los trabajadores de la restauración somos invisibles somos invisibles porque estamos empujando las limpiadoras los trabajadores de la sanidad son los que están realmente en estos años empujando son el nivel más fundamental el fundamento de la sociedad y nadie le ve y nadie quiere contar su historia en la en la serie editorial working class hablamos de esto una última cosa y luego hablo un poco más si hay preguntas un ejemplo interesante de narrativa working class en estos días estoy leyendo porque es bastante popular en Italia esta serie Netflix que se llama Made no sé si hay conocida acá también que es buena he comprado el libro es mucho mucho más fuerte porque tiene mucha más conciencia de clase el tema de la clase obrera en el libro es muy muy lo empecé ahora en las primeras 100 páginas pero es realmente muy fuerte es un ejemplo perfecto de narrativa de working class la historia de uno porque yo mismo fui limpiador pero era limpiador sin tener una una hija sin estar sin ser una mamá single entonces hay dos distintas opresiones que se suman en esta historia es realmente increíble lo voy a sugerir es un ejemplo de una de una obra de no ficción que es ahora muy importante pero es literatura working class una otra obra con Shaggy Bain de Stuart Douglas Douglas Stuart disculpe es un escocés que ha escribido la historia de una novela sobre la historia de su mamá desde contada desde la perspectiva de un vanibiru en la escocés de los años del tacherismo es muy interesante y son obras muy distintas de la narrativa working class de los 80 que era muy machista historias de hombres que se golpeaban fuera del pub esta nueva narrativa de hoy no es testosterónica como antes y cuenta dimensiones muy muy interesantes donde realmente el tema de la clase es interseccionado con el género con 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 el tema de la racialización de las personas y así y por eso eso me da confianza porque cuando yo empecé hace 10 años a escribir una historia working class en Italia nadie quisiera utilizar esta palabra y ahora en Inglaterra la usan muchísimo me dicen que en Suecia la Suecia es Suecia se dice no Suecia Suecia el paraíso de la literatura working class yo no sé porque no puedo leer nada pero me dicen que es trendy casi que hay a la universidad hacen cursos de narrativa de literatura obreras que son no un taller pero el curso todo sobre este tema porque la historia de la socialdemocracia la desarrollaron mucho en el pasado y que hay por ejemplo hay dos premios nobels de literatura en los años 70 que era literatura obrera yo tampoco lo sabía eso entonces es importante tratar de conectarnos porque lo que pasa es que pensamos de estar solo cuando yo escribí esto yo pensaba que era solo que esta historia era la historia de solitudine la historia de un nadie contada de un nadie de mi padre y yo y la realidad es que historias como esta lamentablemente pasan y historias como esta hay que contarla porque tenemos compañeros y compañeras y por eso estoy aquí con ustedes y esto me ayuda muchísimo y pienso que tiene un sentido pasar toda esta historia porque no es la historia de Alberto realmente historias como esta son historias de todos y todas hay que contarla y contarla a nosotros para que no nos conten los demás gracias bueno yo soy la Eugenia Martín la mujer de un trabajador de metro que falleció como consecuencia del amianto fue el trabajador al que primero se le reconoció la enfermedad profesional y a partir de ahí ya saltó todo el tema y empezó a ser conocido bueno respecto al libro yo la verdad es que me lo he leído me ha gustado mucho porque no solamente por el tema del amianto por la similitud entre el caso de Renato el padre de Alberto sino también porque hace una descripción muy buena de la clase social y económica y de la clase obrera en las décadas de los 70 los 80 y los 90 en Italia que tienen un gran paralelismo con lo que ha sido la clase obrera en España y todo el desarrollo de la clase obrera lo que han sido las empresas las malas condiciones de trabajo en que se han visto sometidos nuestros padres ahora nuestros maridos pero a mí lo que me sorprende es que yo leo esto y miro en la actualidad y veo poco poco cambio en esas condiciones es decir parece que pasa el tiempo y que después de ver todos los riesgos a los que están sometidos los trabajadores todos los problemas que han generado esos riesgos por ejemplo con el tema del amianto ha habido un ocultismo ha habido una desidia por parte de las empresas no han valorado no es que no hayan valorado es que han despreciado la vida y la salud de los trabajadores al no ponerles medidas de seguridad entonces la historia de su padre es muy parecida a la que nosotros hemos vivido con con mi marido mi marido jamás supo que estaba trabajando con amianto algo que es sorprendente en 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 el siglo XXI porque el amianto se sabe que es cancerígeno desde principios del siglo pasado entonces no tiene mucho sentido que en el que en el 2021 haya gente que esté solicitando que se le reconozca la enfermedad profesional porque murieron sin saber siquiera que habían estado expuestos al amianto en una empresa por ejemplo como Metro que son empresas que el amianto como es un material para la protección térmica era lógico que tenía que estar en los trenes lo que sí ha servido la historia de mi marido ha sido para que todo esto salga a la luz porque yo no he visto un caso tan mediático en la prensa en la televisión incluso a nivel internacional también he visto publicaciones desde que a él se le reconoció la enfermedad profesional todo esto salió a la luz todo esto empezó todos los trabajadores ya empezaron a reclamar claro yo cuando cuando el médico a él le dice que porque en Metro les hacían reconocimientos unos reconocimientos que eran no tenían nada que ver con reconocimientos específicos para el riesgo de amianto y a él en febrero del 2017 le hacen un reconocimiento le dicen que está estupendamente y tan solo tres meses después en la seguridad social le descubren un cáncer en fase terminal ya con betástasis y bueno entonces claro cuando a él la neumóloga simplemente con una radiografía y viéndole a él signos externos incluso que tenía le pregunta que se ha trabajado con amianto pues claro él se queda le dice que no tiene ni idea que no es consciente de que haya trabajado con amianto y que lo único que sabía es que hacía unos años había unas zapatas de frenos de unos trenes que se habían cambiado porque decían que tenían amianto pero no tenían idea de que estaba manipulando amianto en Metro no se ha respetado ninguna medida de seguridad de ningún tipo porque claro al negar la empresa que allí se trabajase con amianto no había ninguna medida que tomar evidentemente a partir de ahí de que ya le reconocen la enfermedad profesional porque los propios neumólogos de la seguridad social lo solicitan para que se le reconozca porque ya saben que es del amianto porque el amianto produce una serie de lesiones en la pleura que indican que existe amianto en los pulmones y que son incluso benignas pero claro con el paso del tiempo y si sigue sometido a la exposición al amianto eso al final acaba generando enfermedades pues letales y la verdad muy dolorosas y a partir de ahí pues nosotros lo que hicimos fue denunciar evidentemente yo creo que no sé si alguien antes sabía en metro que había estado expuesto al amianto probablemente a lo mejor algún trabajador pero nunca nadie lo había denunciado entonces nosotros lo denunciamos primero a la inspección de trabajo en la inspección de trabajo no daban la inspectora no daba crédito a lo que la estaba contando no sabían nada del tema del amianto y tuve yo que ir a declarar porque mi marido ya estaba en unas condiciones que prácticamente no podía ni hablar ya le faltaba el aire prácticamente no se podía levantar estaba ya a base de morfina entonces tuve yo que ir a declarar hice una declaración la propia inspectora de trabajo me dijo pero ¿está usted segura de lo que va a firmar? porque esto que me está contando es muy grave y le dije claro estoy totalmente segura porque sé que mi marido va a morir de esto y lo voy a firmar y esto no va a quedar así y entonces a partir de ahí ya se levantaron actas de infracción a metro de Madrid y mi marido pedía en la denuncia que si se observaba indicio de delito que se pasase todo al ministerio fiscal entonces efectivamente levantó actas de infracción contra metro condenó a metro a pagar una multa de 191.000 euros que todavía no ha pagado porque está todo en la vía penal y eso ha paralizado las actas de la inspección de trabajo y a partir de ahí pues ya mi marido como cada vez estaba peor la historia es muy parecida a la del padre de Alberto incluso cuando cuentas en el libro que vas a buscar la morfina la primera vez pues algo parecido me pasó a mí porque en principio claro como ya no se le pasaba el dolor con ningún tipo de calmante la neumóloga le dijo que le iba a mandar morfina entonces me dijo uy no tengo aquí recetas ahora para hacer para mandártelo vete al médico de familia y que te haga en la receta llegué al médico de familia y me dice el médico de familia que no que tiene que ser el neumólogo el que le haga la receta entonces me tuve que volver al hospital pasé una odisea por las farmacias igual es que cuando leía el libro estaba viendo mi historia y la historia de mi marido igual exactamente igual y nada al final lo conseguí claro no podía llegar a casa sin la morfina porque era imposible porque estaba muerto de dolor y bueno a partir de ahí ya Metro no quería el INSS le reconoció la enfermedad profesional por exposición al amianto pero Metro no lo quería reconocer o sea tenía la resolución del INSS donde le decían que era enfermedad profesional por exposición al amianto pero ellos no querían reconocerlo y entonces no me daban el parte de baja por enfermedad profesional sencillamente así que ya después de unos 20 días de estarse lo reclamando de ir al INSS otra vez de llamar a sepello todos me decían que era Metro el que tenía que emitir ese parte llamé a la inspección médica y la inspección la mujer la subinspectora médica me dijo deme el teléfono que voy a llamar yo a la clínica de Metro y voy a pedir yo el parte porque esto es inaceptable lo que está pasando entonces llamó ella y efectivamente en nada en dos días tuvimos el parte por enfermedad profesional y a partir de ahí Metro tuvo un trato completamente despreciativo porque ellos sabían que éramos los que habíamos denunciado y entonces claro hubo un trato totalmente despreciativo nadie nos llamaba preguntándonos cómo estaba cómo se encontraba se limitaban a pagar los medicamentos y a pagar los traslados que tenía que hacer porque le obligaba la ley no por otra cosa y nada y mi marido pues antes de de fallecer igual que tu padre que reclamó a la empresa que le dieran papeles que justificasen que había trabajado con amianto pues nosotros lo que hicimos fue que él presentó demanda en vía laboral entonces claro las enfermedades que produce el amianto son muy graves el tiempo de vida es muy corto cuando ya te la detectan sobre todo con metástasis entonces él no llegó al juicio murió unos meses antes del juicio y mi hija y yo como herederas continuamos la demanda porque él lo que pedía era una indemnización por los daños que le habían causado a él estaba baremado según el baremo de accidentes de tráfico porque sorprendentemente no existe en España no sé si existieran otros países un baremo de daños por amianto entonces lo que se hace es que se aplica por analogía el baremo de accidentes de tráfico hasta ese punto está el amianto silenciado está ocultado el riesgo por amianto y bueno al final ganamos la sentencia lo que pasa es que él ya no pudo verlo evidentemente a mí me pasó un poco como le pasó a Alberto que sí que te dan un papel que te dice que tienes toda la razón te dan un dinero pero él ya no va a poder disfrutar ese dinero o sea que es precisamente por los daños que le habían causado a él y aunque te den millones y millones de euros no se puede sustituir la vida de una persona nunca entonces lo que tienen que hacer las empresas es tomarse ya en serio este tema y no solo las empresas sino el gobierno las instituciones públicas y tomar medidas y exigir a las empresas que pongan las medidas de seguridad porque yo creo que en metro ahora mismo se siguen descubriendo materiales con amianto pero los trabajadores siguen trabajando con los mismos trajes que trabajaban no tienen protecciones especiales entonces claro el amianto está por todas partes incluso la inspectora de trabajo me llegó a decir que metro está lleno de amianto por todas partes no solamente eran los que lo manipulaban en los trenes es que ha habido conductores que también se les ha reconocido la enfermedad profesional y gente que viudas que ya una vez fallecidos los trabajadores de metro porque estaban jubilados hacía años como habían hecho esos trabajos y han visto que se estaban reconociendo las enfermedades profesionales pues se las han reclamado incluso después de muertos y se las han reconocido y están también estamos ahora ya después de haber agotado la vía laboral y bueno y todas las vías administrativas y tal está también condenado metro a pagar un 50% de incremento de prestaciones tanto de mi marido como de mi pensión de vida de edad que es una multa a metro precisamente por la inobservancia de las medidas de seguridad y ahora mismo estamos ya en la fase última en la vía penal porque realmente ya les digo te pueden dar mucho dinero pero el dinero no le va a hacer justicia a la persona que se ha ido ni a nosotros que también hemos estado expuestos a ese riesgo que lo dice muy bien Alberto en su libro al final las mujeres que lavaban la ropa de los de sus maridos los hijos que también convivían en las casas porque esa ropa llegaba llena de amianto y de hecho en algunas otras empresas donde han fallecido por ejemplo Uralita muchísima gente muchísimos trabajadores ha habido afectados dentro de las familias mujeres que han desarrollado mesoteliomas hijos con asbestosis incluso vecinos de la fábrica porque como no tenían las medidas de seguridad suficiente todo el polvo de amianto salía a la calle y ahora hace poco ha habido una sentencia que les ha dado la razón a los vecinos que están afectados por enfermedades provocadas por el amianto entonces es un tema que yo no sé cuándo va a parar yo creo que no ha hecho más que empezar porque claro yo creo que las empresas juegan y las instituciones juegan con los tiempos porque claro el amianto tú puedes estar expuesto y desarrollar la enfermedad dentro de 40 años entonces claro las empresas pensarán bueno a mí que me compensa gastarme un dinero en medidas de seguridad que valen mucho dinero o dejarlo así esperar porque a lo mejor este señor el día que le saca la enfermedad ya está jubilado que demuestre que ha sido que ha sido aquí porque de hecho metro ahora ha cambiado a nosotros no nos no nos impugnó la resolución por enfermedad profesional pero de los últimos casos que ha habido de jubilados y gente que está enferma ahora están recurriendo contra contra el INSS por el reconocimiento de esas enfermedades es decir no quieren reconocer que han enfermado por causa del amianto entonces eso es muy grave y hasta que los poderes públicos no se mentalicen en el riesgo que hay porque hay muchísimo amianto instalado en todas partes en colegios en las casas en los transportes mientras no se mentalicen que eso hay que eliminarlo y sustituirlo ya por materiales que no contengan amianto va a seguir habiendo muertes y va a seguir habiendo personas con enfermedades que además son enfermedades por ejemplo el mesotelioma es una enfermedad incurable a ti te detectan un mesotelioma y te vas a morir seguro no hay nada que lo pueda curar y son enfermedades muy muy penosas para el enfermo como sabe Alberto que sufren sufren muchísimo hasta que mueren entonces pues yo es eso pedirle a los poderes públicos que que tomen cartas en el asunto pero no parece que vaya a ser así porque ha habido una concentración para pedir un fondo de compensación para las víctimas del amianto el otro día el día 4 y por lo visto los grupos políticos han dicho que para el presupuesto del año 2022 no hay dinero para las víctimas del amianto entonces de momento no parece que se vaya a aprobar ningún fondo ese fondo que compensaría pues aquellas aquellas víctimas de empresas que claro cuando ven que tienen un montón de personas afectadas se declaran en quiebra entran en quiebra porque dicen que quiebran precisamente por todas esas indenizaciones que tienen que pagar y por ejemplo en el caso de Uralita yo sé por una persona muy relacionada con el tema que va a haber víctimas de Uralita que no van a poder cobrar las indenizaciones porque la empresa ha hecho como un entramado societario para desaparecer del mapa y entonces no asumir las responsabilidades y bueno yo hasta ahí puedo contar más o menos es la historia ya lo que me queráis preguntar bueno hoy voy a contar un poquito más esos paralelismos y esas cosas que he observado en el libro que han contado las compañeras y compañeros ahora y decir pues exactamente lo que se ha contado la historia del principio está muy bien estructurada va contando y narrando y se va viendo el cariño del autor es decir muestra una realidad que es la que han sufrido ya no tanto desde la perspectiva de las víctimas sino de lo que sufrimos en los trabajos en el día a día nos puede pasar en cualquier momento lo habremos sufrido nuestras madres nuestros padres han estado posiblemente expuestos a cosas que todavía ni siquiera se están poniendo el foco sobre él esto es un una sesión invisible un genocidio que no se ve algo que está ahí algo que incluso en Italia ya se juzgó como genocidio era algo que hablábamos antes al principio y que estuvo condenado como tal lo único que bueno pues prescribió el delito y esos 18 años de cárcel que tenía que sufrir el genocida pues le han dejado ese de rositas toda esta historia que va contando y toda la narrativa está llena de anécdotas hay un montón de anécdotas un montón de detalles se ve ahí el cariño que le ha puesto y más que el cariño también un poco la sensibilidad del autor a la hora de escribir determinados detalles que cuando los estás leyendo dices joder a mí me costaría realmente a veces acordarme de detalles de manera tan limpia de manera tan gráfica y también contados eso es una de las cosas que sorprende mucho del libro que a mí me ha gustado y que pongo muy en valor porque claro es muy difícil contar una historia de esta manera que cuente una realidad tan cruda y que al final te está llevando a eso a que te sumerjas totalmente en lo que él te quiere expresar en lo que él te quiere poner eso de la mesa que al final es el sentir de familiares de amigos y de compañeros de trabajo que son los que al final vamos sufriendo suficiariamente todo esto porque bueno yo puedo pensar que me puede pasar que le puede pasar a mi padre mi padre ha sido al bañil está en la construcción todos los años de construcción masiva y al final dice bueno pues quién sabe no sabes pero no te lo llegas a plantear hasta que no no lo vives así tan de cerca entonces esto es un ejemplo de literatura esencial es la realidad que necesita ver y que necesitamos construir y es muy bueno y muy bonito que en estos espacios y en estos encuentros pues al final creemos y creamos nuestras propias realidades y que se hagan visibles porque si no lo hacemos nosotros y nosotras estamos jodidos eso es así hay unas conclusiones muy buenas al final que he visto que has puesto un poquito de mensaje que hacía falta es verdad que cuando intentas meterte en el desarrollo de lo político de lo más paras un poco pero si que quieres meter la reflexión siempre y queda bien queda muy palpable para quien se siente lo que es o sea no esa clase media media alta que han querido vendernos sino esa clase obrera que somos ni más ni menos los que nos levantamos todos los días y tenemos que hacer que esto se mueva que era un poco lo que quería decir antes con la minería que se ha entendido perfectamente es lo que mueve la máquina sin ellos pues fíjate y al final pues son los más invisibles como ha pasado con el tema de cuidadoras de todas las tareas feminizadas que había en torno a los trabajos esenciales durante la pandemia etcétera pues esto viene de largo de siempre siempre lo ha soportado la clase una clase trabajadora y es el drama que nos encontramos ahora nos vamos a ir a a Sao Paulo vamos a ir al metro de Sao Paulo a un encuentro de metros de Latinoamérica donde precisamente hay muchos países que el amiento es legal es un mensaje que vamos a introducirles allí vamos a Brasil es legal el amiento en Brasil nos vamos a encontrar en un panorama yo creo que desolador porque claro van a empezar a contarnos todas esas realidades que tú cuando has ido al médico no le has dicho es que yo trabajaba con amiento o tampoco nadie te lo ha preguntado porque claro estamos convencidos de que en metro han muerto muchísimos compañeros y compañeras a causa de esto ¿qué le pasa al metro? que tiene una especial particularidad y es una estructura que ya sabéis pues que lo cogen millones de personas todos los días que está contaminado no sabemos hasta qué límites y que ha trascendido ya fuera de lo que es un problema laboral estamos ya en un problema de salud pública que era como pasaba con la cercanía de las fábricas de Ternit de las fábricas de Uralita en Getafe en Cernanjola al final todo esto se trasciende muchísimo más quién lo va a pagar quién es el verdadero asesino y cómo le señalamos pues esto es lo que es muy complicado pero que poco a poco hay que visibilizar y lo que nos está costando al final que se sumen y que se vayan sumando el otro día en el Congreso pues han hecho un parche que hacer lo que han hecho y como reivindicamos el otro día al final es lo mismo o sea han metido 25 millones de euros ahí haceros a la idea de que hay 7.000 enfermos con unas indemnizaciones tasadas por como un tráfico de 200.000 euros a 70.000 en función de si son cáncer o asbestosis esto nos da unas cifras pues imaginaros de miles de millones de euros que o pagan las empresas o lo vamos a pagar entre todos y todas que ese es el problema de concienciación que tiene que haber aquí porque el tema este lo unimos muchas veces con el tema de la ley integral del amianto pues por lo que ha hecho Eugenia está en los colegios está por todas partes convivimos con ello de manera descontrolada en el metro lo tienen que controlar ese ha sido el mayor problema que nos hemos encontrado sindicalmente a la hora de que Eugenia abriera esta lucha Eugenia y Julián y ha sido que precisamente ese miedo a tener un juicio penal ese miedo a la cárcel pues nos ha llevado a una negativa y a una confrontación total con la empresa si imaginaros las reuniones durante años semanales en varios foros día a día el machacón en el que ya te hacen pensar que estás loco que lo que estás haciendo y lo que estás diciendo lo que estás reivindicando así como que te toman por loco afortunadamente pues hemos tenido un núcleo fuerte en la sección y hemos podido mantenernos siempre en la misma postura firmes y luchándolo pero la verdad es que ha sido muy duro los dos o tres primeros años ha sido horrible vamos están pensando y siguen pesando pero ahora ya tienen que hacer ahora ya no pueden mirar para otro lado lo que sí que hacen es acogerse a ciertas alegalidades que es donde la legislación es el estado y todo su entramado no nos termina de proteger entonces esas pequeñas agujeros que encuentran esos pequeños resquicios en la aplicación de los reales decretos de las enfermedades profesionales etcétera es donde van agarrándose y es donde no conseguimos y es lo que está pasando es decir hoy toco algo que mañana me están diciendo que era el ambiente y que hoy lo estaba rascando y me lo he tragado y es que está siendo así esto se lo llevamos a la inspección y nos dicen que no es que están en un proceso de caracterización y la inspección está siendo incluso favorable o sea nos está intentando apoyar y nos está intentando pero no el resquicio legal le impediría llegar al punto que ella quisiera por ejemplo a lo mejor ella quisiera protegernos más quisiera más pero en la ley al final lo que tienen en la mano esa legalidad le vuelve a dar el favor a las empresas y le vuelve a dar el favor aunque se sabe lo que está pasando y aunque se sabe que estamos expuestos y que es una gran verdad que está ahí que se ve y se palpa pues al final nos destroza y no nos deja seguir avanzando como quisiéramos ni protegiendo eso es una carga que tenemos ahí día a día y que lo intentamos pelear pero yo no sé si es que al final tiene que acabar alguien entre rejas y cuanto antes para que terminen de proteger y para que de verdad hagan lo que tienen que hacer pero no me quiero imaginar luego ya lo que pasa con todos los trabajos más precarizados eso es otra cosa que nos debe preocupar mucho porque claro no tenemos unos fondos de compensación a la hora de jubilar a la gente antes y ya no solo por los que han perdido ya años de su vida que es una cosa que también se pone muy manifiesto en el libro y que le pasa a nuestro compañero Santos que tenía una bestosis y fallece en enero y desde que Santos pues va muy paralelo a la lucha de Julián y Eugenia y al final pues fallece en enero y era durante todo este tiempo habíamos estado pidiendo como locos que le mandaran a su casa que le dejaran tranquilo porque tenían muchas posibilidades de acabar desarrollando un cáncer y fallecer que es lo que al final acabó pasando en enero del 2020 esto es muy frustrante a veces y por eso hombre cuando leo esto pues me da mucha energía me da mucha fuerza porque aunque penséis que somos las organizaciones sindicales las que al final empujamos y ayudamos a Eugenia o a Alberto no es tan así al final es al revés es ellos y ellas las que han conseguido que nosotros sigamos tirando para adelante que leamos esto y que digamos joder si es que yo sigo aquí partiéndome la cabeza por algo y si quiero seguir esa línea así que mi homenaje para vosotros vamos y para vosotras nada lo que habíamos dicho ahora se abre un turno de palabras si queréis hacer alguna aportación alguna pregunta a los compañeros y a la compañera bueno muchas gracias a toda la mesa por vuestras palabras yo soy sanitaria y quería hacerle una pregunta a Eugenia y quería saber si a raíz del caso de Julián y de los que han venido después ha cambiado de alguna manera el reconocimiento médico que se hace a los trabajadores sabiendo que ese no es el núcleo del problema pero saber si se detecta antes era patología o si ha habido algún cambio a mejor vaya yo puedo explicar a partir de a un poco lo que tengo conocimiento es que es que sí a partir de un determinado momento aunque al principio Metro era muy reacio y solamente hizo como un listado de trabajadores que ellos consideraban que estaban expuestos que eran los que lo manipulaban no querían meter a otros colectivos como los conductores porque decían que al no manipularlo ellos no podían enfermar por el amianto pero ahora sí que es verdad que ya se está haciendo un reconocimiento más específico incluso yo creo que cuando ven por ejemplo algo en una radiografía también les hacen un TAC pero vamos ha habido requerimientos y actas de infracción de la inspección de trabajo así hasta que se ha conseguido hacer el reconocimiento específico del amianto hola ¿qué hay? quería preguntar ¿con qué energía o con qué gana va un trabajador de Metro actualmente a su puesto de trabajo? ¿qué sienten y demás? sabiendo todo lo que hay con el amianto y demás pues eso es lo que fastidia al final esto es como todo es como es muy parecido muy similar a lo que pasa con el tema de la pandemia cada uno siente los riesgos en función de la información que obtiene y de quién se la transmite si tú lees esto pues probablemente te vayas a poner en marcha probablemente mañana tengas ganas de que haya una concentración una manifestación y salga a la calle a decir oye ¿qué cojones está pasando? pero al revés como no es esto lo que les llega en muchas ocasiones y la cadena de mandos que es la que se está tratando de concienciar ahora para que le explique a la gente los riesgos y hasta dónde llegan por mucho que al final uno vaya al trabajo a decirle a uno a otro qué es lo que pasa no terminan de interiorizar los riesgos como creeríamos cuesta curiosamente saben que tenemos ese punto débil que nos cuesta movilizarnos por nuestra salud y es que es una vergüenza por eso digo que esto es lo que tenemos que construir esta literatura y esto es lo que hay que hacer llegar esto es una literatura obligatoria para el colegio o para el instituto porque es que si no ves claro que al final te estás dejando la vida en el trabajo ya me irás tú y no hay miedo en quien en quien siente miedo pero de forma habitual por esto o como cualquier otra cosa y hay tranquilidad pues por quien no se preocupa por nada es un reflejo total de la sociedad cuando las editoriales me decían de no el no era algo saliendo de en la clase obrera está acostumbrado al no pero al mismo tiempo no te importa porque ellos te dicen no y yo seguía escribiendo con mucha más fuerza cada no más fuerza yo te decía el culo sobre la sella y la pena en el papel y seguir como si fuera un trabajo porque si mi padre trabajaba duramente cada día yo puedo escribir con la misma con la misma fuerza era algo yo me me inspiré a la a la determinación de los obreros de antes no 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 hay nada hablo de una historia que se podría entender como víctima pero el víctima no 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 tenía que hacerlo la realidad es que yo no creo que sea la literatura que alimenta el imaginario la literatura no alimenta el cambio social yo creo que nosotros cuando escribimos nos alimentamos de los movimientos sociales, de la fuerza de los compañeros y de las compañeras acá porté conmigo esta es una historia increíble de una fábrica tomada en Florencia que pertenece a una multinacional inglesa y son 420 obreros más de 80 mujeres que trabajan obreras que trabajan como limpiadoras y cocinera y le han despedido todos con una email a las 9 de la mañana antes de irse al trabajo y bueno ellos se podían decir que pasó, que pena, que lástima se fueron todos a la la fábrica la tomaron y para que porque los dueños son una multinacional de fondos de investimentos que anónimos que toman sitios de producción buena la comparten y la venden o la traslojan al exterior en lugares donde no hay sindacatos o donde el trabajo costa menos y ellos han tomado esta fábrica y empezaron a hacer cada día manifestaciones empezaron en cuatro centros obreros terminaron en cuarenta mil personas en Florencia este septiembre y lograron que estos despidos no fueran declarados ilegales por un tribunal estamos seguros que tratan de despedirlo otra vez pero ellos siguen luchando siguen durmiendo en la fábrica han hecho una lo que han hecho porque ahora las ideas son distintas de antes ahora todo el centro es gentrificado es por el comercio los negocios y los lugares productivos están lejanos fuera de las ciudades ellos han abierto las fábricas a los estudiantes a todo el mundo para decir que la clase obrera sigue existiendo y también han llegado a la fábrica con esta manifestación increíble en el centro de Florencia y son muy fuertes a trabajar en el imaginario hacen canciones hacen escriben su historia hacen videos han desarrollado muchísimo el tema del imaginario porque el imaginario te ayuda a juntarte en la en la la lucha real si luchas sin tener un imaginario fuerte es un problema porque ya te frazzaron antes de empezar a luchar y David Graeber que era un antropólogo un compañero que lamentablemente murió hace poco poco tiempo escribió un libro Bushy Jobs que el tema de la working class es importante está cambiando ahora él dice una caring class también una clase que se toma habla por ejemplo de los trabajadores del metro de Londres es muy bueno lo que él escribe David Graeber dice que los trabajadores del metro de Londres lo quisieran reemplazar con máquinas para sacar billetes estos trabajadores hicieron un manifiesto donde si vos estás perdido en el metro si no logra tu hijo o tu hija si hay una gente que está peleándose que tenga suerte porque la máquina no te ayuda nosotros te ayudamos nosotros no somos productores de billetes somos personas que se toma cura de vosotros eso es el verdadero trabajo de los de los trabajadores de trabajadoras del metro de Londres y él dice también que el tema de la narrativa nosotros de la narrativa de todo el imaginario obrero puede ser canciones puede ser música puede ser vídeos que es muy importante porque él dice nosotros con el con el imaginario nos como se dice en castellano nos prendíamos cura nos cuidamos los unos con los otros con otras escrituras con otras novelas con nuestras películas con nuestras canciones antes lo hacían con el teatro también había una tradición de teatro en el novecento de teatro obrero y lo hacían en lugares como este no eran lugares el teatro burgués del centro era círculos obreros donde hacían teatros también hacía óperas en Italia antes era increíble no música y todo para qué para cuidarnos para ayudarnos y creo eso sea el significado más importante de la literatura obrera porque la literatura burguesa la hacen para para muchas personas tienen su razón para hablar de sí mismo para ganar dinero para ganar premios no sé por qué la literatura obrera se hace para cuidarnos para cuidarnos y para encontrarnos y para alimentar otra lucha porque nosotros nos alimentamos de las luchas de los mayores de los demás de todo porque estamos acá con las fotos de las mujeres libres de la guerra civil de España y para mí es algo como un sueño de mi adolescencia porque era loco por todo lo que tenía que ver con la guerra civil y entonces esto es el significado más importante yo te puedo decir escribir no para vos mismos escribir por los demás esa es la primera cosa de la de una literatura que salga desde un tema de clase que salga de la